Pero un poco es como el problema de nada. Ah, o sea, que si vos querés leer algo te lo tenés que aprender de su mayoría. Aprenderlo, para narrar. Bueno, pero bueno, la profesora no quiere que... No, 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 no. ¿No le gusta la impronja? ¿Qué es lo de la monja o una monja? de la monja, ¿verdad que monjita es? Oración para llevar vieja, escrita por una monja del siglo XVII. Señor, tú sabes mejor que yo que estoy envejeciendo y un día seré vieja. No permitas que me hagas arratada y sobre todo, que no adquiere el hábito de creer que tengo que decir algo sobre cualquier tema en toda ocasión. Líbrame de las ansias de querer arreglar la vida de los demás. Que sea pensativa, pero no tantitud. Solicitada, pero no abandona. Con el vasto acopio de sabiduría que poseo parece una lástima no usarla toda. Pero tú sabes, Señor, que quiero que me queden algunos amigos al final del camino. Mantén mi mente libre de replicación de infinitos detalles. Dame las alas para ir derecho al grano. Sella mis labios para que no abren mis achaques y dolores. Ellos van en aumento con el pasar de los años, como también mi gusto por recitarlos. Pido la gracia de poder escuchar con paciencia el relato de los males haces. Enséñame la gloriosa lección de que a veces es posible que esté equivocada. Mantén en mí una razonable dulzura. No quiero ser esa. Es difícil convivir con algunas de ellas. Pero una vieja amargada es una de las obras supremas del diablo. Ayúdame a extraer de la vida toda la diversión posible. Nos rodean tantas cosas divertidas que no quiero perderme ninguna. Amén. ¡Qué moderna! ¡Qué bien! ¡Qué buena que estás! En el tiempo y en el tiempo, ¿eh? O sea que la cosa es atemporal, ¿no? ¿También? La madre es muy buena. Pero es realmente del siglo XVII. A mí me lo veo acá, me incluye. Porque circuló hace un tiempo por internet una poesía de un monje del siglo XIII, o XII o XIV, no me acuerdo bien, que era toda una regla contra los políticos. Y vos decías, bueno, siempre fue todo igual. Se hizo una investigación entre la cual yo colaboré a algún internet y no, era un tipo actual. Y llegó a encontrar el nombre verdadero que había simulado ser un monje de... El siglo XIII. El siglo XIII era esto. Y es un periodista de la derecha, más reaccionaria, que juega contra la política. Y me acuerdo que no quería decirlo, porque seguramente por ahí lo se ubica. Pero, por ejemplo, el poema de Quevedo, poderoso caballero... Sí, por favor. ¿Se puede decir hoy también? Sí. ¿Podría ser cierto? Sí. Y bueno, por eso son clásicos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee el poema del amor que escribió Quevedo y el que escribió López y los contrapone... El de López no se puede ver. El de López es una maravilla. ¿Puedo mostrar? Una maravilla. A ver, ¿te acordás? El cielo abrazado. Bueno, los traemos. No me acuerdo. Los imprimimos y los traemos. Es un juro que duele y no se siente. Es un llorado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Es un enfermo que no da cuidado. No sé, no me acuerdo. Es hermoso. Pero si uno los contrapone, son el día y la noche, y los dos son maravillosos. Es como la corriente de Quevedo en el conceptismo. Es. Ahí me encanta. Por lo que pasa es que le olvidé. Que sabía que le olvidé.